No se olvide, María Marina celebra todo tipo de eventos sociales, ¿sí? Cumpleaños, matrimonios, bautismo, baby shower, lo que usted quiera mi hermano, sigue la música. Y no te confundas, somos María Marina. Recordando los años vividos, los años hermosos, para todo el norte, norte chico, Guaral Chancay. Y a bailar, a bailar, saquen su parejita. ¡Eso! Me emborracho por tu amor, me emborracho, cada vaso que tomo se acaba mi vida. Me emborracho por tu amor, me emborracho, cada vaso que tomo se acaba mi vida. Y esta noche en el cumpleo, de los bellizos, Marcos y Juan Salas. ¡Eso me emborracho por tu amor! ¡Eso! 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 Que olor que me estás causando con tus engaños Ay amor mío, quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero con todo el alma Por eso yo me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidar Entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría Por eso yo me emborracho por tu amor Por tu amor Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Y sigan llegando los invitados de esta noche Al cumpleaños de los mellizos Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho Me emborracho Tiene que haber un culpable ¿Si o no? Tiene que haber un culpable siempre, ¿no? Por tu culpa Mentira, por tu culpa no Te gusta el chupi Así nomás es simple Yo tomo porque quiero y porque me invitan Gracias